Óyeme, por favor, no digas nada Perdóname, anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Para ti, sé que soy la gran culpable entre los dos Comprende, lo de ustedes terminó antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo hago tanto y sé que la vida viene ahora Amiga mía, amiga mía, amiga mía Amiga mía, lo hago tanto y sé que para la vida viene ahora